Por ti, que cuando esto es así, así, y lo que hicimos no hizo tilín, pero tú estabas ahí. Por ti, que cuando lo nuestro no llega, me animas a tu manera y me haces sonreír. Por ti, que cada ensayo que hago me resulta poco, por ti que ya no sé quién de los dos está más loco. Por ti y por mí, hoy por nosotros, por ti, cada aplauso que suene entre estas cuatro paredes. Porque si estamos a ti, es por ustedes. Es por ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.